¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavi y dice, bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, bienvenidos a este nuevo video Y pues bueno, este video es reaccionando, ya sabiendo, a mis primeros videos de YouTube Así es chicos, y pues bueno, prácticamente digamos que no son mis primeros, primeros videos en YouTube Porque pues obviamente, bueno, ya hay varios gente que ya es vieja aquí en mi canal, güey, que ya es veterano y ese pedo Pues bueno, resulta señores que, pues bueno, yo tengo otro canal, ¿vale? Yo tengo otro canal de YouTube donde normalmente solía hacer tutoriales y bueno, todo ese desmadre Entonces, este, pues bueno, en ese canal empezó precisamente lo que es mi historia en YouTube Lo cual ya después fue cuando creé este, precisamente creé este canal de Chavit Games Y fue donde, pues bueno, realmente ya, pues me quedé El otro canal prácticamente está en activo, básicamente el otro canal está en activo Pero pues bueno, no lo he cerrado porque sigue teniendo reproducciones en muchos videos Entonces, pues bueno, realmente el día de hoy, señores, vamos a reaccionar a los primeros videos Que empecé desde aquí en este canal de Chavit Games Empecé aquí en este canal, lo cual, pues bueno, la verdad es que como lo estamos viendo, chicos La verdad es que como lo estamos viendo, pues precisamente ahí está, empezamos con lo que es el Pitchy Minecraft ¿Vale? Empezamos con lo que es el Minecraft Luego, bueno, en ese entonces todavía jugaba Battlefield, Battlefield 4 El Destiny, señores, jugaba lo que era Destiny, etcétera, etcétera La verdad es que, bueno, jugaba Black Ops 3, pero todos estos juegos, chicos Todos estos juegos, obviamente yo los jugaba en PlayStation 3, ¿de acuerdo? En ese entonces yo todavía jugaba PlayStation 3 Porque creo que todavía no salía lo que era el PlayStation 4 Entonces, pues bueno, vamos a reaccionar a alguno de estos videos, chicos Voy a tratar de elegir así como que, digamos, los que más o menos vagamente me recuerdo ¿Vale? Los que vagamente me recuerdo que estaban, entre comillas, un poco graciosos Y como ustedes pueden ver, chicos, como pueden ver, o sea, la historia de aquí de mi canal En serio, la historia de aquí de mi canal siempre ha sido la misma ¿Vale? Siempre ha sido la misma O sea, no, no, son muy Son así como que muy, muy contados los videos Que hemos logrado sobrepasar las 100 vistas, de hecho Pero siempre ha sido la misma historia de mi canal O sea, obviamente hay unos videos que tienen más reproducciones Pero porque tienen alguna noticia O porque tienen algo, algo que la gente le interesaba En ese momento, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, chicos Vamos a reaccionar a lo que es estos videos Así de que, pues bueno, vamos a comenzar Y, bueno, lo primero que vamos a ver Es precisamente el de las aventuras del Chavit Las nuevas aventuras del Chavit Que, pues bueno, precisamente era el capítulo 3 Los voy a abrir en ventanas independientes Para que, pues, no sé Es que no sé si lo abra Y cuando me regrese No sé si me regrese hasta la página principal Hasta la primera página O sigamos en la misma Entonces, para no estar echando Ya que ya no sé ni hablar, maldita sea Entonces, para no hacer tanto pinche desmadre, güey Pues bueno, mejor ahora lo abrimos en una ventana independiente Y, este, y ahí los vamos a ver, ¿vale? Así de que, vale Vamos a darle aquí Y podemos aquí en abrir Enlancen una nueva pestaña, ¿vale? Perfecto O sea, este video, chicos De hecho, este video Déjenle bajo aquí un poquito Porque no vaya a ser No vaya a ser que me pueda marcar otra vez El pinche copyright, güey Pero la verdad es que Mira, 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 mira Es que en ese entonces, chicos Tenía, en ese entonces, tenía lo que era ¿Cómo se llama? O sea, en ese entonces tenía todo modificado De hecho, no tenía nada de lo que tengo ahora Básicamente, nada más era mi computadora Y mi computadora era así como Bueno, más bien, el monitor era como cuadrado Y tenía una computadora que ni siquiera tenía tarjeta gráfica Entonces, la verdad es que para mí Grabar Minecraft era una maldita Una, una, un maldito reto, güey Porque la verdad es que estaba un poquito complicado Entonces, si pueden ver Ni siquiera está a 60 FPS Nada más está a 720 ¿Vale? Es la, la normal ¿Vale? Y, la verdad es que esto Todavía me acuerdo perfectamente No sé La verdad es que me, o sea La verdad es que a mí me da No sé, no sé si me da nostalgia O me da mucha risa De cómo grababa anteriormente O sea, yo digo que Yo digo que la neta Si hay una gran diferencia De cómo grababa en ese entonces A cómo grabo Porque de hecho Esa cámara que están viendo ahí Esa cámara es de mi celular O sea, no crean que yo tenía la webcam Ni nada de ese desmadre Ni nada de ese desmadre O sea, no Yo tenía mi celular Y agarraba Y para poner el celular Tenía que poner un montón de cosas Tenía que poner así como Creo que era un cofrecito Y luego tenía que poner Las cajas de los discos del juego Del Playstation 3 Los tenía que poner Y tenía, o sea Tenía que poner así como Una montañita Para más o menos Colocar lo que era el celular Y por eso el celular Se ve así como Si estuviera ese avión Mirando desde abajo Aguado con el tanque Güey Ah, no Ese es de nuestro Ese es nuestro Entonces raza Como les estaba comentando O sea, la palabra de O sea, güey La palabra de raza Aguata Yo el fin de semana Estuve Pues prácticamente Sin grabar Dije Ah, ya se lo chingaron Vale madre No es cierto Ahí está Ahí está O sea, vean Imagínense chicos Todavía manejaba Lo que eran los aviones Que en ese entonces En ese entonces Cuando ya empezaba yo A manejar lo que eran los aviones Ya tenía Pues bastante práctica Pero no la suficiente Para poder enfrentarme Con güeyes Que ya O sea, que No mames Desde que jugaban Battlefield Siempre habían jugado En avión Y la verdad Cada vez que me enfrentaba A un compi Que traía avión Decías No güey No mames Ese güey Era otro pedo La neta Era otro pichy pedo Compadre La neta Pero la verdad Es que yo creo que Battlefield Fue de mis De mis mejores Juegos La verdad Creo que fue de mis Mejores juegos Y precisamente En el Battlefield Chicos Había O existía En ese entonces Existía lo del Battlefield Que era Lo de la moto La moto kamikaze ¿No? Que era básicamente La moto kamikaze Entonces La verdad Es que estaba Estaba super genial La neta Y pues bueno La verdad Es que luego Si me aventaba Si me aventaba Cada dos Tres rounds No mames Que pedo Güey ¿Qué tal Chicho A ver Sube 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 O sea Desde A huevo Cuidado Ay wey Me espantaste Desde tiempos Inmemorables De hecho Mira Aquí de hecho Bueno No se alcanza a ver Pero de hecho Ahí está Lo que era mi clan Si realmente Les está gustando Lo que es el contenido Que estamos subiendo De hecho Aquí no se alcanza a ver Pero aquí Aquí está lo que es ¿Cómo se llama? Ahí está Lo que son El clan Tag Que precisamente Bueno era mi clan Si les está gustando El contenido Que estoy subiendo A lo que es El canal Raza Vale Entonces La verdad Es que era La verdad Es que era impresionante Y es que la capturadora La verdad Es que no No ayudaba bastante Sinceramente No ayudaba bastante O sea Imagínense chicos Este gameplay Que era de Black Ops 3 Precisamente En Playstation 3 Imagínense O sea Ve Matando a Shabit 20 mil veces O sea Realmente Eso demuestra Eso demuestra Que realmente Nunca he sido bueno En el maldito Black Ops O sea Siempre he sido malísimo En el Black Ops Vean Aquí todavía está Este compi Que era Ark Vale Que se llama Ark Entonces Este compi De hecho Una vez Hubo un momento En que nos hizo Una animación 3D Nos hizo una animación 3D Pero Pues bueno Lamentablemente Creo que el compa Bueno Fue cuando tuve Algunos pequeños percances Con el Jospek Entonces Este Este compa Nos había hecho Una animación 3D Y precisamente Por esos pequeños roces Que había tenido Con el Jospek Pues ya Digamos De alguna manera Pues bueno Desapareció Todo ese desmadre El compa Ya no quiso hacer nada Y pues bueno Pero le presté Le presté mi voz A esa animación Precisamente Pero pues bueno Obviamente No la puedo poner Porque pues Ya no los tengo Esos videos Vale Ay no mames Güey La neta No me lo puedo creer De verdad Que no me lo puedo creer Chicos Vale Vean Vean Todo el tiempo Que pierdo Chicos De verdad Esto no lo hagan Esto es malísimo Vean Todo el tiempo O sea Es que siempre La gente de Treyarch La gente de Treyarch Siempre ha tenido El problema Del host O sea Siempre que estabas jugando Mira Error No lo puedo Ay güey No lo puedo creer Me acabo de meter Un madras en mi mano Me acabo de meter Un putazo Entonces bueno Prácticamente El juego Siempre ha traído Ese problema Sinceramente Siempre ha traído O siempre es de esos problemas Un poquito tarde De hecho No sé por qué Se tarda tanto En cargar La verdad Chavi del manco Con una muerte No es el Chavi Vámonos A ver Ahí está Ese güey Qué pedo güey No mames Perdemos alfa Cómo es posible Que no haya matado A ni uno No carajo Atención Se aproxima Un UAV hostil Bueno El punto Es de que Míralo 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 Qué vergüenza El punto A ver Déjame ver Si puedo alcanzar A cambiar la clase Qué vergüenza Qué vergüenza Chicos La verdad Qué vergüenza Señores O sea Imagínense Chicos Papayín Papayines Vean esto 1500 repros No lo puedo creer Esto Esto es lo que es Un set up De un gamer Pobre Como el Chavi De hecho Este fue De los Digamos Entre comillas Fue de los Primeros set ups Que hice Y es que era Lo que les comentaba O sea Realmente en ese Entonces No tenía Nada 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 De lo que Tengo ahora Entonces O sea Tenía nada más Lo que era el play 3 Tenía Pues la compu Y creo que Creo Si mal no recuerdo No es que no me acuerdo A ver vamos a ver Ahorita lo vamos a ver Vale Vean Vean chicos Vean nada más esto O sea Vean Vean Mi set up No mames No lo puedo creer Vean En ese entonces Si De hecho Todavía no tenía La capturadora La que ahora tengo Todavía No la tenía Vean Esta Esta pantalla Chicos Esta pantalla Imagínense Este video De cuando Es del 17 De diciembre Del 2015 O sea Esta pantalla Conmigo Ya tiene casi Más de 3 años Casi 4 años Tiene esta pantalla Conmigo O sea Imagínense Nada más Todavía tengo Mis carritos De Hot Wheels De hecho O sea Vean Ese póster Todavía Lo tengo Ese reloj Todavía Lo tengo Señores Ese reloj Este póster Que también Duró Añisimos Lamentablemente Es el que Bueno El que estaba Allá atrás Ya no lo tengo Lo tuve que quitar Porque ya Ya estaba Súper viejito De hecho Vale Y esta colcha Bueno Esta Pues si Esta colcha Me la había regalado Precisamente Mi mamá Y estos peluches Obviamente Tienen su historia Porque estos Me lo había regalado Una de mis sobrinas Este peluche Me lo regaló Una de mis sobrinas Este me lo regaló Una de mis hermanas Creo que estos dos Me lo regaló Una de mis hermanas Los dos Me lo regalaron Una de mis hermanas Y este maldito perrito Chicos Este maldito perrito Me lo regaló Una de mis novias Que pues bueno Ya conté la historia En ese entonces Conté la historia Pero bueno Este perrito Otro pedo eh Otro pedo Este perrito Tiene su historia De una de mis novias Pero pues bueno A ver Vamos adelante Mira 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 güey Todavía este No puedo creerlo Chicos No puedo creerlo Vean esto Vean esto señores Vean esto Tengo de ese lado Lo que es mi silla gamer Que bueno prácticamente Son de esas sellas La cual sigo utilizando Bueno no De hecho esta ya está muerta De hecho esta silla Ya está muerta Porque se rompió Una de las patas Porque como aquí En el piso Donde yo estoy Como pueden ver El mosaico Está así como un poco Bueno obviamente Tiene el mosaico Y las patas Se resbalaban Las gomas que traía Las patas Ya no amarraban En el suelo Entonces se resbalaban Y se empezaban a abrir Entonces Entonces Así ya un día Me encabroné Porque estaba jugando Estaba jugando Y la pinche silla Tenía que estar Me tenia que estar parando Y me tenia que estar parando Para que se volvieran A juntar otra vez Las patas Y entonces En una de esas Me encabroné Estaba jugando El juego No se que estaba jugando Y me emputé Con el pinche juego Y luego tantito el juego Me habían matado En el juego Y luego la pinche silla La verdad es que Terminé reventando La pinche silla Y obviamente Pues tuve que Tuve que robarle Otra silla a mi hermana Otra silla de esas Vale Y aquí está mi compu Chicos Véanlo mames Wey Que nostalgia Que tiempos Pero que tiempos Chicos Miren esto wey Mi compu Wey Y ese pedo Nah wey Era tropedísimo Osea imagínense chicos Todavía aquí Llegué yo a jugar El juego este Que ahora está En playstation 4 En ese entonces Nada más Que hondita papayines Como están Pero que de maravilla Yo soy Un nuevo gameplay Así es papayines Y bueno El día de hoy Estamos en lo que es En un nuevo episodio Bueno más bien En un nuevo gameplay De lo que es DC Universe Online Papayines Efectivamente Y bueno Recuerden que ya habíamos Recomenzado lo que era La serie O bueno Ya habíamos empezado Con lo que era Este videojuego Pero pues bueno La verdad es que El personaje que ya habíamos Agarrado anteriormente La verdad es que No me convencía demasiado Así de que Pues bueno Papayines Esta vez He querido agarrar A lo que es Mi buen amigo Arrow O mejor conocido Como Flecha Verde Osea imagínense Confis que en ese entonces Todavía jugaba Lo que era el DC Universe Que en ese entonces Pues bueno Ese juego estaba Para la computadora Y de hecho El juego no me iba Así como que muy fluido Que digamos Osea realmente El juego no me iba Muy fluido Que digamos Y ahora resulta Que este juego Ya está para Playstation 4 Y que ya está también Para PC De manera gratuita Entonces La verdad es que Estaba súper Estuve muy muy cagado Y aquí se ve medio raro De hecho se ve medio raro El pedo Porque el juego Osea es que realmente No se como estaba el pedo Pero el juego Como que no podía hacerlo De por si mi computadora De por si mi computadora Era de pantalla cuadrada Todavía Entonces cada vez que grababa Lo que era un gameplay Era así como que algo Medio chistoso La neta Entonces no se veía Así como que a 720 Tenía yo que estirar la imagen Y ese era el resultado Que se veía de la chingada Prácticamente se veía De la chingada Mi Super Headset Wey Me acuerdo todavía De mi Super Headset Que era una diadema Que me había comprado Mi papá De hecho Era una diadema Que me había comprado Mi papá Pero la verdad es que Ese diadema Estaba súper genial Wey No tenía ni siquiera Estática Bueno Si tenía estatica Y la tuve que cambiar Pero ya después Se quitó la estatica Wey Se oía bien chido Wey Todo ese desmadre Y era la que ocupaba También para jugar En el Play 3 Osea La verdad es que Estaba muy muy chida La neta Wey Este juego La verdad Osea No puedo creerlo Chicos De verdad No lo puedo creer Osea En ese entonces Imagínense Yo era partner De TGN En ese entonces Yo era partner De TGN Ahí había cambiado Lo que era el saludo Y este juego Chicos Que se llama Pesadelo No lo puedo creer Era de los juegos Que de verdad Osea Me sacaban Un pinche pedo Compadre Y es que de repente Te salía el wey Este Míralo 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 Estoy en la luz Wey Estoy en la luz Estoy en la luz Wey Por qué De hecho Este era uno De los juegos Que también me gustaba Bastante La verdad es que Me gustaba bastante Porque tenías que ir Andando así como que Investigando Y todo ese desmadre Pido papayines Como están Espero que se encuentren De maravilla Y yo soy el Xavi De no nuevo Gameplay Efectivamente papayines Y pues bueno El día de hoy Vamos a seguir Con lo que es Este videojuego Con lo que Osea la verdad Es que este juego Estaba super viajadísimo La verdad es que Este juego Estaba super viajadísimo Pero la verdad Es que era de los juegos Que realmente Me gustaban un montón Osea la verdad El juego me gustaba Un montón Sinceramente El juego me gustaba Un montón Estaba super genial Wey La verdad es que A mi me gustaba Muchísimo La verdad es que A mi me gustaba Muchísimo Lo que era este juego Chicos Sinceramente Me gustaba muchísimo Lo que era este juego Se trataba de un wey Que supuestamente Tenía como un poder En una de sus manos Tenía como un poder Y podía así como que Agarrar y reunir material O deshacer La materia O un pedo así Estaba chido La neta Estaba muy muy chido Pues sinceramente Estaba muy muy chido Lo que era El gameplay La verdad Bueno El videojuego Estaba muy muy chido La verdad Ahí está Miren Ven Precisamente Eso era lo que hacía Osea el wey Así como que Como que Juntaba la materia La podía así como que Construir O la podía disolver Osea la verdad Es que estaba super genial Miren Ven No La verdad es que Estaba muy muy chido Lo que era este Este videojuego Chicos Pues bueno Confes Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy Señores Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad es que Hay muchísimos Vean todavía Nos vemos hoy En el stream Por Junauwe Osea Imagínense chicos Yo todavía existía En Junauwe WTF Men Entonces la verdad Es que estaba super cabrón Mira todavía Pesadelo Segundo intento Y luego Miren todavía Aquí en ese entonces Soy un jodido bronce Maldición Vale De hecho Este juego De Si de hecho Todavía jugaba Realmente todavía jugaba Lo que era Brawlhalla En PC Porque obviamente El Brawlhalla No estaba para Playstation 3 Pero la verdad es que Miren Oh mira 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 El reto del suscriptor Wey Miren esto El vecino y sus charangas Y un poco enfermo Dice Vale y esto Precisamente Vean El reto de un suscriptor Wey Precisamente Este juego chicos Y alguien lo llegó a jugar Vean nada más Si alguien llegó a jugar Este juego chicos Ese realmente me lo puso El reto de un suscriptor Que pedo papayines Como están Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente papayines Y pues bueno El día de hoy Les traigo lo que es El primer reto Que me había puesto Ahí lo fue Mi buen amigo Busta Flow Les traigo lo que es El Busta Flow Confi O sea la neta es de que Estaba super Mira El Mountain Mountain Dew Wey No mames El Mountain Dew Wey Nah wey No mames Este estaba super viajadísimo Este game Este juego también Vean Eran Doritos Mountain Dew Wey Nah wey De hecho hay una parte Donde se pone bien Pichiloco el juego Wey Creo que es aquí A ver déjenme ver Creo que es aquí Donde se pone bien Mira O sea se pone bien Piche Se pone bien Piche Loco Wey De hecho salía El wey Ese que sale Oh wow Y te cerraba acá El ojo No veo nada No veo nada Papayines No veo nada No mames Wey No mames Si se ponía bien Piche Locochón Este pedo Wey La neta Se ponía bien Piche Locochón Wey Ok Perfecto Venga acá De este lado Oh 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 Venga 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 Quítate Cabrón No wey No lo puedo creer Wey No lo puedo creer Chicos Pues bueno Comis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y bueno Espero que te haya sacado Aunque sea una sonrisa Porque si fue así Pues bueno Un gran like Todo rico Lino Pues bueno La verdad es que se agradece Bastante Ya saben que ayuda muchísimo Lo que es su super like Chicos Espero que les haya gustado Lo que es el video Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavir Y hasta la próxima Confis La verdad es que este Este está recordando Mis videos viejitos La verdad es que está Está super super genial Vale Está super super genial Estar recordando Todos mis gameplays Viejitos Así de que Pues bueno chicos Es pura La verdad es que es pura Pura nostalgia señores La verdad es que Es pura nostalgia De todo lo que subía Andermen jugaba Clash Royale Jugaba el Clash Royale Wey No mames El Call of Duty Ghosts Creo si mal no me equivoco O este del Binari Domain Este juego de Binari Domain También me gustaba bastante Y no le gustó a mucha gente Entonces bueno La verdad vean Todavía está en YouNow El Sim Simi Wey No mames Subí gameplay Bueno subí un video De Sim Simi Nah bueno En fin chicos Pues bueno Si quieren que siga una Si quieren que suba Una segunda parte De este video Pues bueno La verdad es un super like La verdad se agradecería Bastante Vale Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo En el siguiente video Y hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta La nostalgia Para los que ya son Betarros aquí en mi canal Para los que ya son Betarros Nos vemos chicos Bye bye No mames Que grandes tiempos Nalguitas de bebé Que grandes tiempos No mames No mames No mames No mames No mames Gracias.